Estamos aquí, que al parecer tenemos derrota, este, no he matado a nadie, ya estamos aquí probando a la Kelly Renacida, que hasta ayer me la gané. Estos, estos jugadores no juegan bien, soy la única que juega bien, solo que no, no, no letra, no, 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 no. Oye, esto es mi lucha Vale, vale Vale, ya tenemos todo Vale, chicos Este, ya estamos salvados Que ahora sí ya tenemos el combo Y vamos a llevar granaditas Porque es la opción Vale, chicos, les vengue Les vengue la muerte A ustedes Vamos a ver Uy ¿Qué, chicos? Mi hermano estaba de gritarle a medio mundo Ustedes murieron, niños Ay, no, 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 no No, yo no Ay, es que No, 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 no Oh, sí, vamos a empate No necesito más A ver, a ver No, 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 no No, no, no Vale Y todo este dinero lo vamos a guardar Ah, bueno, y nos vamos a llevar esto Ah, no Mejor lo quiero guardar, eh Vale Chicos, medio mundo ha perdido Así que te vamos a echar a pura cabeza ¡Uy! ¡Ándale! 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 Ya te echaron agua Es que todos están ahí arriba Ah, no Eh, no quiero perder Así que ¡No! No, 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 no ¿Pero qué? Puse pared, eh Puse pared Miren, chicos ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, yo! ¡A medio mundo! ¡Ay! ¿Saben, chicos? Mejor la tonzón Y... Y bla, bla, bla Bueno, chicos Ya estoy armada Armada Alto, alto Anda, dejé la cosa Ah Ok Chicos, espero que ganemos esto Con la... Con... A la gracias Con gracias De esta Kelly Renacida Que está bien cool Su poder es... Es chilero Es ch... Su habilidad Perdón Y de ajuste no traje Sniper Y todos estamos perdidos ¡Ja, ja, ja! A traje armas Y mira Ahí está Y vos te vas a morir Y vos te me quitas Por favor, quítate Lo en serio Ahí está ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Entrate! 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 Entra, entra, entra Ahí está Ahí está Gracias, amiga Ok Amiga, dale Amiga, dale Dale, dale Te vienes Y yo te curo ¿Vale? Y vale, vale Chicos Me pareciera Muerto Una aquí Uy Sí, chicos Sí Ay, no Le están Le están dando A nuestra amiga No Era una trampa Una trampa, eh ¿Quién es? No, ya murió la otra amiga Ya murió la Andreu Ay, ay, Dios santo Es que Agáchate, te digo Agáchate Agacha 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 Uh, buena Vale, ahora te vienes a ver Vale Ok, seguro, seguro Vamos a llevar Sniper Perfecto Perfecto Ya estamos sumados Voy con Andreu Porque esta ha sido Mi buena onda Me ha curado Me ha hecho de todo ¿Qué? Vale Llevo cinco kills Tres de todos Llevamos cinco kills Eh Andreu Ah, lo siento Yo tengo Sniper Quiero Quiero Oh Gracias, Brody Oh, Andreu 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 Ahí está Yo digo Que mejor Vamos a ayudar Vamos a ayudar Vamos Definitivamente Vamos a ayudar Ay, no te mueves Muévete Uy, sí, sí, sí Nadie lástima Amigo Y te hago un bailecito Pues Te hago un bailecito Pues Bueno, chicos Ha sido divertido Jugar con ustedes Siempre Siempre Espero que me falla Después Está Está Despedida Y Seguirán Haciendo más videos Bueno Adiós, chicos Se cuidan Adiós, chicos